Patrones de velas que deberías conocer Vela martillo, suele aparecer al final de una tendencia bajista y su dirección potencial es hacia arriba Envolvente asista Una vela verde que envuelve a las rojas anteriores Su dirección potencial también es hacia arriba Seguimos en Instagram para la parte 2 Patrones de velas que deberías conocer, parte 2 Estrella fugaz Tiene la misma forma que el martillo, pero se forma en una tendencia alcista Cuenta con un cuerpo pequeño y una mecha grande Su dirección potencial es hacia abajo Envolvente bajista Se da el final de una tendencia alcista La primera vela tiene un cuerpo verde pequeño Y que esta se envuelve en una vela roja grande Cuanto más bajo caiga la segunda vela, más posibilidades existen de que la tendencia sea dirección bajista Seguimos en Instagram para la parte 3 Patrones de velas que deberías conocer, parte 3 Hombre colgado Esta es la versión bajista del patrón martillo Que lo vimos en la parte 1, que es este Como vemos, los dos tienen forma de martillo Este se forma al final de una tendencia alcista Su dirección potencial es hacia abajo Velas doji Estas se las conoce como patrones de continuación Representan indecisión Su precio de apertura es igual o casi igual a su precio de cierre